Hola mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es viernes 11 de enero y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús se postró rostro en tierra diciendo, Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió, Ven, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Entonces le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curado de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es escuchar el Santo Evangelio para hoy viernes 11 de enero. Bueno, hemos escuchado al evangelista San Lucas en el capítulo 5, versículo 12 al 16. Nos dice que el Señor Jesucristo llegó a un poblado y se acercó a una persona bastante especial. Se acercó a nuestro Señor Jesucristo un leproso. ¿Cómo vamos a pensar esto? La lepra era algo terrible en la época de Jesús. Porque en la época de Jesús el pecado, escúcheme muy bien, traía enfermedad. O mejor, la enfermedad era una consecuencia del pecado. Si era una persona enferma, quería decir que era una persona pecadora. Y la lepra era la peor enfermedad en la época de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que un leproso era un pecador tan terrible, pero tan terrible, que por su mismo pecado estaba tan maldecido que se estaba pudriendo en vida. Y eran considerados como impuros, eran considerados como excluidos, eran considerados, podemos decirlo así, como malditos. Y entonces les tocaba vivir en comunidades fuera, en comunidades de leprosos mismos, en cenobios de leprosos. De hecho, Levítico, en el capítulo 16, se habla un poco acerca de la lepra, en otros capítulos también. Y se dice que cuando una persona sufriera de lepra, tenía que aislarse y se iba a moverse del lugar. Tenía que llevar una campana, hacerla sonar e ir diciendo, soy un leproso, soy un leproso, soy un leproso. Y todo aquel que escuchaba que venía un leproso, tenía que apartarse del camino para que pasara aquel hombre tan impuro, aquel hombre tan maldito. Sin embargo, hoy podemos aprender algo de este leproso. Podemos aprender el camino espiritual para que la lepra nos abandone. Primer paso, dice que el Señor Jesucristo llegó a un poblado y en este poblado se acerca un hombre que estaba cubierto de lepra. Este hombre, primero, se acerca a Jesús. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que no hay otro lugar donde ser sanos, que no hay otro lugar donde ser libres, que no hay otro lugar donde ser libres de esa lepra, libre del pecado, sino que estar delante de Jesús. No hay otro lugar, sino ahí, estando con Jesús. Segundo, solamente el leproso se acerca. El leproso rompe todos los estereotipos humanos, culturales, de su época, que le prohibían estar cerca, y mucho más de un maestro. Sino que, segundo, este hombre habla con Jesús. Es decir, hace oración. ¿Y cuál es el contenido de esta oración? Tercero, le dice Señor. Señor es el título del Nuevo Testamento para evocar el nombre de Dios. Yo los he explicado en algunas ocasiones, sin embargo, quiero explicarles. Señor es una palabra castellana que viene del latín dominus, esa palabra dominus del griego kirios, y esa palabra kirios del hebreo adonai. Y la palabra adonai, o el tributo, o el nombre adonai, es evocación a Yahvé, el nombre de Dios. ¿Qué bonito esto? ¿Cómo lo llamó este leproso? Lo llamó Señor. Es decir, lo está reconociendo como Dios. ¿Cuál es el contenido de la oración de este leproso? Que lo está reconociendo a Jesús como Dios. ¿Qué bonito esto? Se acerca a Jesús, habla con él, reconociéndolo como Dios. Lo llama Señor. Y vea que, ¿qué continúa diciendo el leproso? Señor, como cuarto paso, si quieres, si quieres. ¿Qué bonito esto? Es decir, tenemos que buscar la voluntad de Dios. El Padre nuestro nos lo enseña. Hágase en mí según tu voluntad. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Nos enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos acercarnos a Él buscando su voluntad para permitirle a Dios que haga su voluntad en nuestra vida. Señor, si quieres, puedes. Pero también tenemos que acogernos a su poder. Tener la fe necesaria para saber que verdaderamente lo que el ángel Gabriel le dijo a la Santísima Virgen María en San Lucas capítulo 1, versículo 36, para Dios nada hay imposible. Lo que dijo el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 18, versículo 27, dijo el Señor lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre se deja de última. De últimas. Primero, se acerca a Jesús. Habla con Jesús. Lo reconoce como Dios. Busca su voluntad. Cree en su poder. Y por último, pide su sanación. Pide su curación. Un milagro tenía que suceder en ese momento. El Señor lo voltea a ver, diría San Mateo. Que el Señor lo voltea a ver y dice, como que sí quiero. Claro que sí quiero. Extiende su mano, lo toca y le dice, queda limpio. El Señor le dice, sí quiero. Queda limpio. ¿Y por qué el Señor toca a ese leproso? Porque Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que está con nosotros, hermanos y hermanas. Dios no es un Dios lejano que mientras nosotros sufrimos en este mundo, Él está en su cielo, viendo sufrir a los hombres, como piensa este mundo contemporáneo. No, nuestro Dios está ahí. ¿Dónde está Dios en ese momento de sufrimiento? Sufriendo con nosotros. ¿Dónde está Dios en ese momento de dolor? Ahí está con nosotros, porque Él cargó con nuestras penas, con nuestros sufrimientos, porque por sus llagas hemos sido sanados, dice la palabra del Señor. San Mateo en el capítulo 8, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Él es el siervo de dolores y por sus llagas nosotros hemos sido curados, hemos sido sanados. El Señor se acerca, porque Dios es un Dios cercano. Se acerca y le dice, claro que quiero, quiero que quedes limpio. E inmediatamente esta lepra lo abandonó, esta lepra lo dejó. Y el Señor le dice algo importante a este leproso. Ven, le dice, ve hasta donde los sacerdotes, los sacerdotes de la época, y da una ofrenda según lo que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Le dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este hombre sano de esta lepra va a cumplir con lo prescrito por Moisés. Y la fama del Señor se extendía por todas las regiones al ver estos milagros y estos prodigios. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, ya siendo un acercamiento más pastoral, ¿cómo estamos nosotros acercándonos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Podemos hablar en este momento, sí, de la lepra, pero la lepra que nos consume, ¿y cuál es la lepra que nos consume? La lepra espiritual, el pecado mortal. Muchas veces nos acercamos al Señor y lo primero que caemos en la cuenta es que estamos llenos de lepra, de que el pecado está en nosotros, pero Dios no nos deja ir así. Dios no nos deja irnos en pecado mortal, Dios no nos deja irnos llenos de lepra. El Señor, que es un Dios cercano, nos llama. El Señor quiere que nos acerquemos a Él, no importa lo que estés viviendo, ni lo que estés pasando, ni lo que hayas hecho, ni cuántas veces lo hayas hecho, Dios quiere que te acerques a Él y que hables con Él. No importa, mi hermano, si has cometido el peor de los pecados en este momento, si te acercas a Jesús, Jesús te va a escuchar. Desde que tengas arrepentimiento en tu corazón, acércate, habla con Él, reconocelo como Dios. Para reconocerlo como Dios, tienes que renunciar a los enemigos de Dios, a los enemigos del alma, al mundo, a la carne y al diablo, y acogerlo a Él como tu Dios y como tu Señor, reconocerlo a Él como el Rey de tu vida. Después tienes que buscar la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios, mi hermano y mi hermana, es que sigas viviendo como estás viviendo? ¿Es que sigas haciendo lo que estás haciendo? Yo creo que no. Otra vez me dirás, Padre, es que yo he hecho tantas cosas que me es imposible alejarme, Padre, de ese pecado, de ese vicio. Sin embargo, lo que es imposible para nosotros los hombres, es posible para Dios. Creo. Señor, si quieres, puedes. Yo creo que tú puedes. Puedes, ¿qué? Limpiarme, sanarme, perdonarme. Y después de que nosotros demos esos pasos que nos enseña este leproso, ciertamente el Señor va a poner su mano santa. Así como lo hace en el sacramento de la reconciliación, cuando se acercan los pecadores y los leprosos, o nos acercamos los pecadores y los leprosos delante del Señor, a través del sacerdote. El sacerdote levanta su mano, que en ese momento es la mano de Jesús, que nos absuelve de todos nuestros pecados y quedamos limpios de esa lepra. Y podemos salir alabando y glorificando el santo nombre del Señor, cumpliendo con la palabra para no alejarnos nunca de Él. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, no dudemos en acercarnos al Señor. Hay un requisito solamente para podernos acercar a Jesús y es ser pecadores. Pidámosle al Señor que podamos reconocer ese pecado, que ese pecado que es rojo como el carmesí, que es más blanco que la nieve, y que podamos entregárselo a Él, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pidámoselo, pidámosle al Señor que nos perdone, a través del corazón de la Inmaculada, de la que nunca tuvo pecado, de la Santísima y de la Purísima Virgen María, que es, como dice la Letanía, refugio de los pecadores. Si no sabemos hacia dónde ir, si estamos perdidos en este Valle de Lágrimas, pidámosle a la Santísima Virgen María, que ella nos lleve a su Hijo Jesús, para que Él nos perdone. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Plegaria de la mañana. Esclarece la aurora, el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh, tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva, ya en tu honor. Desde la tierra, el cielo más profundo, tierno Padre, magnífico Hacedor, conserva nuestras almas sin pecado. A nuestro cuerpo da fuerza y da salud, y nuestra mente ilumina piadoso como un rayo benéfico tu luz. Por nuestra amada Patria suplicamos, por la Iglesia elevamos oración, por nuestros amados padres y familia, siempre dichosos los hagas tu Señor. En tu santo nombre comenzamos este día de vida que nos das. Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, para hoy viernes 11 de enero. Yo les agradezco por su compañía, a través de este hermoso programa, en el cual podemos nosotros expandir al reino de Dios, a través de la predicación. Les agradezco a todos ustedes por sus oraciones, les agradezco a todos ustedes por sus donaciones. Y hoy quiero iniciar una campaña, mis hermanos y mis hermanas, yo quiero pedirles hoy que me colaboren con una donación. Quiero invitarlos a que me donen un dólar, hermano, una vez en su vida, un dólar para seguir extendiendo el Evangelio, a través de estos medios de comunicación. Ustedes dirán, padre, ¿cómo podemos donarle ese dólar? A través de Paypal. Vaya ahí el canal de YouTube, donde dice donación, y ahí a través de Paypal usted puede donar ese dólar. Tenemos más de 107 mil suscriptores, donde cada uno donara un dólar, podríamos llegar a hacer una gran obra, para la gloria y honra del Señor. Viene un proyecto muy grande de banquilización, y necesito los recursos económicos, para poder lograrlo. Así que acudo a su generosidad. Hermano, un dólar en su vida, para la obra de evangelización del padre Bernardo Moncada. Y desde allá les agradezco por esa hermosa donación. Y como sacerdote y amigo, quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompaña siempre. Amén. Amén.